Hola amigo de las motos Este video va debido a que a veces uno se vuelve loco tratando de hacer carburación a una moto o un motor y se vuelve muy dificultuoso Me pasó porque acá tuvimos un corte de energía tuvimos sin luz entonces tuve que usar el grupo de electrógeno Lo que pasó fue lo siguiente le puse la nafta, lo puse en marcha arrancó perfecto, andaba bien pero cuando conectaba la heladera se apagaba, no tenía fuerza no tenía los HP este es de 5 HP y medio y no tenía la fuerza para vencer el campo magnético que genera el generador vale la redundancia para generar los 220 volts pero que sucede acá, que pasa entonces, poniendo un poco el cerrador ahí sí funcionaba bien entonces, ir a nafta o sea, por el escape el olor que salía un olor como a querosén vieron cuando uno está quemando una leña verde un olor así entonces ahí me di cuenta dije, ¿sabes qué pasa? el problema está en la calidad del combustible es un combustible malo rebajado, no vaya a saber con qué que lo sé, quizás que no hacía que el motor genere los HP que tiene en realidad entonces esto nos pasa también con las motos a veces estamos tratando de carburar cambiando el cicler y esto y el otro y no la puede dejar nunca bien a punto es debido a la mala calidad del combustible que hay acá en Argentina y uno lo paga caro si uno lo paga caro tiene que ser bueno pero sin embargo no le están metiendo cualquier cosa bueno yo recuerdo porque antes lo usaba y enchufaba el refrigerador más el freezer y el generador funcionaba como si nada lo más bien pero ahora no decan las revoluciones se baja el voltaje si uno lleva la culpa del carburador era el combustible el combustible es malo a veces un motor de moto o de auto lo móvil recalienta hace explosión es por el combustible que es malo si uno tiene un vehículo de estos modernos que tiene la válvula recuperadora de gases el intercure tiene que usar combustible bueno o premium sin plomo porque es un desastre el combustible quiero mandar un saludo que tengo muy atrasado este saludo data del año 89 o 90 verano del 90 creo que fue en Necochea en la localidad de Necochea al sur de la provincia de Buenos Aires en la playa un amigo tenía un falcón no se le ocurrió mejor idea que meterse al mar con el auto a la playa que hizo tres meses se le enterró en la arena y excavando con la mano la arena para sacarlo y ya se puso todo el piso sobre la arena no lo íbamos a sacar más y el mar empezó a crecer lo iba a tapar el agua de mar lo iba a tapar se iba a oxidar todo y vino una persona en un arenero tipo todo hecho con caños y nos retó nos retó como se van a meter con este auto acá lo voy a sacar porque es un falcón puso una línea y yo dije ¿qué lo va a sacar este? y eso es más liviano que el falcón pero tenía unas ruedas unas pantaneras bueno le dice ponerlo en primera y mantenerlo a cerrado a fondo bueno primera se daba a fondo y salió con esto y con la línea que hace tipo resorte la potencia que tenía ese arenero lo sacó lo sacó y quisimos darle unos pesos y desenganchó todo rápido y dice no se vuelvan a meter más acá lo saqué porque es un falcón si no no lo sacaba y el otro le dice gracias Johnny y el tipo se subió a su arenero y se fue le digo si lo conocía si ese ¿quién es? Johnny de Benedictis un piloto que corre ya con los falcones de primo carretera uy le digo ¿por qué no me avisaste? le pedí un autógrafo una foto con él entonces de esta humilde página quiero mandarle un saludo y las gracias por la forma de actuar lo sencillo lo humilde lo solidario que fue por rescatarnos y ni siquiera las gracias pudimos darle porque si eso ¿qué se fue? un tipo divino saludos Johnny y gracias mirá desde la data que es esto año del verano del 90 creo que fue bueno quiero mandar saludos ahora tengo muchísimos saludos atrasados aquí lo tengo primero a Germán Camaño amigo y amigo de Daniel mecánico a Andrés Villarossi de Córdoba a Agustín Gregoli de Montegüey a Cristian Acosta Elkin Elkin García Agustín Parra de Teodilina Santa Fe uy cómo estarán las inundaciones yo me quería ir hacia el norte pero me iba a ir debido a la crisis que estamos sufriendo el aumento del combustible los peajes iba a ir en tren después de no sé como de 40 50 años que no viajo en tren iba a ir de vuelta pero en tren esta vez no sé cómo está el ferro central si está circulando o no porque las rutas las vías están tapadas de agua un desastre bueno un saludo a Joaquín Antalán de Tucumán a Edu Pérez de Misiones a Agustín Pinero de Areco a Gustavo Ariel Alacia a Mesimiliano Luquez de Capital a Víctor de Salta a Alejandra Andrade a Jona de Montenegro de Córdoba a Rafael Castillo de Matanza a Joel de San Nicolás a Chiqui Oficial a Dilan Ranua de Berizzo a Ariel Ayala de Reconquista Santa Fe a Elbeni de Rosario a Tony Pérez de Pontevedra de Galicia a Charly a Charly a Kimi Espartano de España a Franco Fernández a Guillermo de Córdoba a Alexander Guerra a Andy Pluas de Ecuador Este video era más que nada para decirles bien el problema a veces con la carburación usemos un buen combustible para carburar y dejarla bien porque si no nos volvemos locos en una estación de servicio es malo en otra es bueno en otra no tanto tenemos que ir a una empresa extranjera a buscar un combustible más o menos más confiable bueno este esto es todo por ahora me quedan más saludos este será para la próxima y gracias y hasta la próxima más más Gracias.